...del inicio, del comienzo de la Universidad Popular con esfuerzo, con trabajo, con ganas para poder comenzar una nueva andadura en este curso de la Universidad Popular que oferta un montón de talleres. Hola, buenos días Marisol. Buenos días, Mabel. Qué alegría hablar contigo. Cuánto tiempo, cuánto tiempo. Es verdad, bienvenida a nuestros micrófonos. Tengo también por aquí a Carlos que también te saluda. Hola Marisol, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Es verdad, llevábamos sin hablar con Marisol desde antes del confinamiento. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. No me queréis, no me queréis. Bueno, pues un tema de actualidad que nos trae por aquí para poder hablar en la radio, como es la Universidad Popular, Carlos. Claro Marisol, porque hoy te queremos mucho para que nos hables de la Universidad Popular porque, bueno, arranca con fuerza y con mucha actividad. Y Marisol, ¿cuáles son los talleres que se ofertan? Porque son muy, son muchísimos, ¿eh? Bueno, sí, pues a pesar de las circunstancias y del año tan atípico que estamos teniendo, estamos trabajando para que la Universidad Popular no se pare. Y hemos estado trabajando, pues para acercar los talleres que vemos más seguros y, bueno, los que se pueden desarrollar con normalidad. Sí, porque hay otros que se han tenido que dejar un poco apartados de momento, ¿verdad? Sí, de momento se han quedado algunos en un back ahí para, bueno, en cualquier momento que la situación lo permita, pues lo retomamos, lo retomamos automáticamente. En este momento pensamos que no es lo más apropiado porque, pues son talleres que hay contacto físico y no, no es posible. Entonces, más vale la seguridad y la precaución y toda la prudencia del mundo y empezar cuando las autoridades sanitarias no lo permitan. Y otros también que incluso creo que también se han adaptado un poco, ¿no? En realidad también a estas circunstancias, como por ejemplo se me ocurre el taller de folclore que normalmente pues estaba dedicado a aprender ese baile de folclore, nuestras jotas, nuestras seguidillas. En este caso se ha adaptado también, llamándole en este caso usos y costumbres, ¿no? También algo diferente, ¿no? Sí, sí, aparte de los bailes, de bailar nuestros bailes tradicionales y populares, pues sí que van a empezar a recuperar nuestras tradiciones y nuestras raíces. Entonces, una cosa con la otra, va a quedar un taller muy interesante y mucho más completo que el que teníamos, porque van a investigar en indumentaria, en cosas de nuestros antepasados. Entonces, va a quedar un taller mucho más completo que el que teníamos. Entonces, una cosa con la otra hace un bloque más firme. ¿Y dónde y cómo se puede realizar la matrícula? Aunque nosotros ya lo venimos recordando en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, ¿verdad, Marisol? Sí, como bien estáis anunciando desde que salió la noticia, pues en el Servicio de Atención al Ciudadano, con cita previa, el plazo de inscripción empezó el día 23 hasta el 9 de octubre. Es muy importante que la gente se inscriba a los talleres y se apunte a dar la matrícula, aunque luego, por las circunstancias que sean, tengan problemas de horario, problemas de lo que sea. Si hacen la matrícula y tienen la matrícula pagada, no va a haber ningún problema de volverles el dinero de la matrícula. Pero sí es muy importante porque podemos hacer los grupos y, sobre todo este año, adaptar cada taller con su grupo de las personas que podemos meter en cada taller. Es importante, ¿verdad?, hacer esa matrícula, sobre todo para hacer una previsión y saber los talleres que van a funcionar y con cuántas personas van a funcionar, ¿verdad? Y configurar horarios, turnos... Exacto. Ya vuelvo a repetir y volvemos a hacer hincapié en que si alguien, luego, por las circunstancias que sean, tienen pagada su matrícula y no pueden asistir por el motivo que sea, se le devuelve el dinero automáticamente sin ningún problema. Que no tengan miedo de decir, bueno, no voy a hacer la matrícula y luego me voy a quedar sin lo que pagar o no. Se le devuelve automáticamente. Bueno, recordamos además que se ofertan múltiples talleres y que se abarcan cinco grandes áreas temáticas, áreas de expresión corporal, educativo-cultural, expresión artística, costumbres y tradiciones, así como informática y nuevas tecnologías. Y luego, como hemos comentado al principio, se deja esa puerta abierta a esos talleres que todavía no se ofertan por la situación que estamos viviendo, pero que conforme vaya avanzando, se vaya desarrollando esta situación, sí que se podrán ir incorporando a lo largo del curso. Y ojalá que se puedan ir incorporando, ¿verdad? Sí, ojalá y sí. Porque eso significa que vaya bien. Ojalá que podamos ampliar talleres y ampliar sitios. Bueno, pues también os comento que estamos adaptando todos los espacios y todas las rondes imparten los talleres a las circunstancias con todas las medidas de seguridad que nos requieren. Y bueno, pues animar a todo el mundo que sí, que no tengan miedo de apuntarse a ningún taller, que los talleres están de forma muy segura. Claro, te has adelantado porque además es lo que te íbamos a preguntar, que este curso es diferente a los de los años anteriores y existirá un protocolo y medidas concretas y específicas para que sea compatible con la situación de emergencia, con esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Ya nos adelanta la concejal Marisol, que sí que está todo adaptado y preparado. Exactamente. Es importante también tener esas medidas de seguridad. Aunque, bueno, yo creo que también todos en esta situación en la que vivimos estamos ya también muy acostumbrados a que eso tiene que ser así y bueno, pues esas medidas de seguridad ya las llevamos impuestas ya también un poco nosotros mismos, pero también desde el Ayuntamiento, desde la Universidad Popular, pues se van a seguir con esas medidas de seguridad para que pueda seguir todo en funcionamiento. Y también, bueno, sabemos a través de esa nota de prensa que si en algún momento la situación, que ojalá y no, se complica, también hay posibilidad incluso de poder seguir con esos cursos de manera online, porque, bueno, ya estamos adelantados, ¿no? No nos puede pasar ya lo anterior, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos lo que tenemos y si acaso la situación empeora, pues seguramente muchos de esos cursos se van a poder dar de forma online, ¿verdad, Marisol? Sí, ojalá y no, ojalá y sean todos presenciales, todo el año, pero si en el peor de los casos llegáramos a tener otro confinamiento y no pudiéramos asistir a los talleres, pues sí que los estamos preparando y los hemos preparado para que sean de forma online. Pues esperemos que no, porque la Universidad Popular, aparte de aprender de este abanico de múltiples actividades que hay, es un espacio de convivencia y de aprendizaje. Eso es, importantísimo. Más que nada, lo principal es eso, estar con la gente, convivir con la gente y cambiar los planes. La convivencia, que hoy en día, ¿verdad? Que tanto echamos de venos esa convivencia, además. Exacto. Entre unos y otros. Es uno de los factores más importantes de la Universidad Popular. Animamos a los oyentes a que lean todos los talleres que hay, hay muchísimos para elegir para todos los públicos, yo creo que todos nos sentimos representados en nuestras aficiones o en nuestros hobbies y que les animamos a que lean esta nota de prensa, que está publicada en la página web del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y que tienen de plaza hasta el 9 de octubre. Les da tiempo a decidir por qué taller optan. Importante, que se matriculen. Todavía quedan unos días. Muy importante para hacer los grupos, es muy importante la matrícula. Muy bien. Para saber, si en algún momento del año te apetece apuntarte a alguna de las cosas, va a haber cabida y te van a aceptar. Facilidad. Pero de momento, para empezar con la Universidad Popular, es muy importante tener el número de participantes y repartiendo grupos y hacerlo de la mejor forma posible, creo que está. Muy bien. Pues Marisol, te agradecemos que hayas atendido nuestra llamada aquí en Pedro Muñoz FM y, bueno, pues esperamos que la Universidad Popular de Pedro Muñoz continúe caminando con tanto éxito como siempre. Además, que tenemos una Universidad Popular muy rica en contenidos y en muchas cosas que tiene que continuar también. Sí, una de las cosas que quería destacar, que este año los talleres son nuevos, aparte de los tradicionales, de los que siempre tenemos, aunque algunos les hemos dado, como antes decíamos, otra forma para completarlos más, pues este año tenemos algunos nuevos. Tenemos de expresión artística, el bloque de expresión artística es el nuevo que nos ha añadido a la Universidad Popular, con talleres de restauración, bueno, fotografía que ya estaba y dibujo y pintura también es nuevo. Y también el taller es tanto humano que también es transformar cosas cotidianas en algo artístico, con materiales de uso cotidiano, también ese taller es nuevo. Y luego lo del voluntariado cultural también es nuevo y los talleres monográficos, que es una novedad que iremos introduciendo dependiendo de la situación que vayamos teniendo en cada momento. Eso es. Y luego de las nuevas tecnologías, pues también muy interesantes. Eso es. Y esos talleres además ya se irán recordando también conforme vaya avanzando el curso en esos talleres monográficos también. Pues Marisol, a lo dicho, muchas gracias por estar por aquí con nosotros y seguiremos en contacto con estas y otras muchas cosas más que podamos, esperemos podamos seguir haciendo en estos meses. Sí, 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 que ojalá y no nos paremos y sigamos avanzando y haciendo un montón de cosas. Por cierto, Marisol, ¿no querrás mandar un saludo a alguien? Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a querer mandar un saludo? Por supuesto que sí, y mando un saludo. Bueno, una cosa más, los cursos, los talleres de la Universidad Popular empezarán una vez finalizada la vendimia, como es costumbre, a partir más o menos de Pilar. De mediados de octubre. Y aprovechando pues eso de que todavía tenemos vendimia, que estamos en un pueblo que nos condiciona mucho esta época, pues mando un saludo a toda la gente que está ahí este año, y mejorar la forma de actuar de cada cuadrilla, que no está, voy a tocar madera, hasta ahora no está habiendo ningún problema con la gente que está en el campo, ni en la bodega, ni felicitar a los agricultores, y a toda la gente que está en la recolección. Y bueno, como no, un saludo a todas las cuadrillas, y en especial ya te sabes, a una. A una. A una que le tengo, a todas les tengo cariño, pero a una un poquito más especial. Es que es de la familia, ¿no? Ellos ya lo saben, ellos ya lo saben. Son de la casa, son de la casa. Sí, porque si no, si no les saludo, cuando esta tarde me vean, me van a ir al brazo. Por eso, te he facilitado el camino, Marisol, te he facilitado el camino. Por eso, pues un saludo para todos, para todos los que es dura, que es dura, es dura estos días de estar, aunque este año el tiempo nos está acompañando, yo creo que por las dificultades que estamos teniendo, el tiempo se ha hecho cargo, y no está haciendo tanto calor como otros años, que todavía así cada vez más agotados los días de calor. Eso es, eso es. Pues nada, Marisol, con su ánimo que ya queda muy poquito y que se termine como está, en la línea que está. Eso es. Que teníamos mucho miedo de la situación por la que estamos pasando y, bueno, de momento no ha habido ningún problema. Por nosotros pueden seguir, ¿eh? Que estamos muy a gusto con ellos. Si me lo permites, Marisol, pues también desde aquí decirles a las cuadrillas, ¿no?, que nos sigan escuchando y que sigan sintonizando, ¿eh? Aunque se acabe esto. Aunque se acabe la vendimia. Claro, porque en casa seguro que siguen sintonizando. Engancháis, engancháis. Marisol, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos. Gracias, buenos días. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol.